Y es importante que la sociedad civil ahí haga un papel de debeduría, pero también haga un papel de observador, de analizar realmente que estos planes que se proponen estén alineados a la Agenda 2030. En este bloque, los ponentes coincidieron en el rol de la empresa como aliado clave para alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos. Lo que hemos tratado de hacer nosotros es justamente involucrar en este diálogo a Estado y empresa para evitar ese cortoplacismo, esa tendencia al populismo, esa complacencia que al final, sobre todo en América Latina, nos dice que las cosas que sabemos que hay que hacer, las cosas que están súper diagnosticadas, a veces por muchos años, solo se llegan a realizar al borde del abismo. En este panel, el experto Javier Nadal planteó los seis retos que enfrenta el mundo para alcanzar el denominado bien común. Cuidado, efectivamente hemos avanzado, está muy bien todo lo que se ha avanzado, pero las desigualdades, o sea, América Latina está con el trabajo a medio hacer. En un contexto en que la ciudadanía desconfía cada vez más de sus autoridades y de la política, los panelistas hicieron un llamado a los jóvenes a prepararse para gobernar con ética. Me gusta mucho el nuevo reto de la sociedad civil y nuevo liderazgo de la sociedad civil, y habla del ciudadano, el encuentro que estamos viviendo aquí. Asociémonos con los que ya lo hicieron, no comencemos por ahí, piensen en la estrategia, en qué se van a enfocar. Ahí hay una tarea que de alguna manera se ve facilitada por el hecho de que la nueva tecnología de información y comunicación brinda herramientas para hacer todo esto de manera efectiva. Hay que ver cómo vamos a organizar dentro de las universidades y en otras organizaciones es la capacidad de un estudiante joven militante. Y creemos que ese desarrollo sostenible en los territorios se construye entre los distintos actores, comunidades organizadas, organizaciones de base, empresas. La población con discapacidad, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, está hablando de un 15% de la población mundial, con lo cual es una cifra muy alta. Si mayor las investigaciones han podido dar cuenta, es que la inclusión de personas con discapacidad tienen mayor disciplina laboral, logran tener mejor rendimiento, lo que esto obviamente redunda en mayores beneficios económicos y un mejor clima de trabajo laboral. El encuentro culminó con la firma de la Carta de Lima, que servirá como balance y aprendizaje de los retos que los países tienen y un compendio de ideas para estar a la altura de los futuros encuentros. A lo largo de estos tres días, hemos profundizado en el conocimiento y hemos compartido una serie de reflexiones que nos llevan a repensar el actuar de la sociedad civil en Iberoamérica. Décimo Cuarto Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil. El nuevo liderazgo de la sociedad civil.